Porque mi mamá cocina delicioso ¿Pero qué es esto? ¡Está horrible! A ver... Tampoco que sea tan mal, sí, se me quemó un poquito de arroz y me salió sin adentro, pero se puede comer, tampoco está tan horrible Esto sabía nada No, 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 eso no Porque mi mamá se preocupa por mis estudios A ver chicos, ¿quién me dice cuánto es 4 más 2? A ver... ¿Qué me miras? Alondra, ¿cuánto es? 6 Muy bien Alondra, lo hiciste genial Eso tampoco Porque se preocupa por mi salud ¡Coronavirus! Tengente de arroz, limón, segunda, limón y vinagre ¡Alondra! ¿Qué es eso? Abre la boca Abre la boca Es una receta de tu abuelita para el coronavirus Abre la boca ¡Qué asco! Nada Porque siempre quiere jugar conmigo Mami, ¿jugamos a un juego? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Qué te parece si jugamos a un juego que se llama la masajita? Vale Tú me masajeas y yo te pago, ¿sí? Listo Sí, va fuerte, va fuerte En el cuello, en el cuello hija Digo, señorita en el cuello La espalda, la espalda Hacia acá No, 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 no Porque es muy divertida Uno Dos Tres ¡Te maté, Alondra! No, no es justo Pero yo soy tu hija ¿Qué te importa? Yo cuando juego no tengo hijos Tampoco Por su paciencia A ver, Alondra Tú que no estás haciendo nada en esta casa Me vas a ayudar a cocinar, ¿sí? Vas a ayudar a cocinar a tu madre Vas a desgranar estos choclos Mira, mira cómo se hace Así Mira Ya, listo ¿Mi chocla? ¿Sabes qué? Déjale No, no hagas esto, no hagas esto, ¿sí? Ya, mira Mejor haz esto, ¿sí? Es harina Lo único que hay que hacer es mirar Mirar que no venga la mosca Que no la besa la mosca Nada más Solamente mira ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Sale, no me ides, no me ides Vete, vete Eso menos Por todos sus cuidados Ah, mira, escúchame Vamos a ponerle este guito en tu diente Solo para moverlo, ¿ok? No, mentirosa Quieres sacarme el diente Londra, ni que yo fuera dentista ¿Cómo te voy a sacar el diente? No, 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 no Ni te va a doler Porque no te lo voy a sacar Solo te lo quiero mover Uno Dos Y tres ¿Ves? Ni te dolió Sí, me dolió Ya, tomo tu diente Bótalo en la basura Ya Por eso Te amo, mamá Quítate tú Que llegó la caballota La perra La diva La potra No, 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 no Hu